Te quiero así, deliciosa e insospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Y que me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad, sale del alma Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se encienden llamas Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Tu amor me controla Me vence, me amarra Mira que me hace bien, que me hace bien Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agita Cuando dices que me amas Porque el amor, cuando es verdad, sale del alma Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Me envuelve el alma Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Tu amor me controla Me vence, me amarra Me vence, me amarra Bien 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 Gracias.